Una pura aventurera Una pura aventurera Decidió salir de viaje Preparó su equipaje Y ya la puerta se asomó Viene un perro muy largo Caminando muy tranquilo Fui a vivir al colectivo Dijo la purga y saltó Y así se vio un poco En la oreja de un perro lento La purga y el ambiente Ya la tiempo hasta donde llegó Y así se vio un poco En la oreja de un perro lento La purga y el ambiente Ya la tiempo hasta donde llegó